Bájate de las nubes Bájate de las nubes Y vive la realidad Ay, no tiene porte ni plata Y quiere ser de la calle Caramba, bájate de las nubes Y vive la realidad Ay, pero bájate de las nubes Caramba, y deja tu vanita Bájate de las nubes Y vive la realidad Bájate de las nubes Bájate de las nubes Y vive la realidad Ay, que tanto cuento y tanta liga Y tocar no tiene nada Ay, caramba Bájate de las nubes Y vive la realidad Ay, no tiene porte ni plata Y quiere ser de la calle Caramba, bájate de las nubes Y vive la realidad Ay, pero bájate de las nubes Caramba, y deja tu vanita Bájate de las nubes Y vive la realidad Caramba, y deja tu vanita Caramba, y deja tu vanita